Bien amigos pues miren les voy a mostrar este nuevo proyecto que tengo ya les dije es una cabina 360 ya por ahí vieron las fotos de como es Hoy incluso ya casi la voy a estar terminando a lo mejor ya están viendo las imágenes finales Y les voy a comentar un poco miren pues simplemente la base les voy a pasar un poco de las primeras fotos para que vean como fui armando la base Este pues puros cachos de PPR, perfiles, soleras que tenía por ahí Este, este, puro este, este Pero bueno pues haz de cuenta que tenía un montón de cachivaches y por eso está así Sacándolo desde el principio pues obviamente queda mucho mejor aquí todavía de hecho no lo he soldado perfectamente Nomás le he metido unos cacahuatazas, unos puntos porque es un prototipo o sea para ver que si funcione bien Y de igual manera te digo hay otras maneras más profesionales de hacerle pero yo te voy a comentar la manera en lo que lo hice Que claro para la próxima este ya tengo la idea ya aquí fui descubriendo todo, aprendiendo todo de cómo puede llegar a funcionar Y para la otra ya voy a comprar las piezas necesarias En esta ocasión utilicé este motorcito y me gustó como 850 pesos en Mercado Libre Y pues lo encontré como motor para bicicleta eléctrica 250 watts, 24 volts, miren aquí a ver si se alcanza a apreciar Este venía con esta coronita de arriba y ya le añadí esta otra porque pues este fui intentando varias cosas para que me funcionara O sea primero lo intenté con la cadena pero como no cuadré bien el valero que puse ahí atrás Allá atrás puse un valero de mi camioneta que es como este Ahí que entrara en la base en el tubo y ya obviamente ese fue el que le soldé para que diera vuelta esto, miren Y pues como no me quedó bien alineado todo eso y chueco o algo así creo que fue por eso la falla Al principio lo intenté con una cadena y no me funcionaba porque la cadena la botaba Entonces después encontré esta banda dentada y pues fue la manera de hacerlo que como les digo esta no es la manera más correcta Ya que se necesitaría comprar un valero que también tuviera esto dentado Y igual acá también una contrapolea que tuviera dentado para que fuera más profesional y más fácil Esto ya va a ser para la próxima, yo como les digo aquí lo estuve haciendo ahí Lo armaba y hacía pruebas, miraba que no funcionaba, lo desarmaba Pero pues para la otra ya tengo la idea, igual aquí le puse como un tensor, este es de una lijadora Casi todo lo armé de puros cachivaches que tenía por ahí Hacía la corona de la bicicleta, acá tengo otra corona de la bicicleta Como quien dice haciendo el soporte para que no se me vaya a zafar la banda Aquí a la corona de la bicicleta le soldé una laminita por arriba igual para que no se me zafé la banda Aquí son puras adaptaciones, ahora sí que puro ingenio a lo cholo, a lo mexicano como quieran llamarle Pero pues la idea ya ahora sí ya la tengo, ya sé más o menos cómo hacerle para la próxima Nada más sería de buscar bien las piezas que necesito O si no hacerlo igual casi de esta misma manera, nada más que un poco ya más profesional y un poco más detallado y todo eso Para alimentar el motor utilizo lo que es esta fuente de poder Esta fuente de poder son 5 volts, miren te lo muestro acá 5 volts, 70 amperes Y ya nada más es de conectar a corriente directa que son la corriente que utilizamos normal en la casa 110, 120 volts Y ya de allí salen a nuestro motor convertida en 5 volts Que es la fuerza, lo necesario que utilizamos para mover esto Aclarándoles que también no soy muy experto en esto de motores y voltajes y todo eso O hasta el momento me ha funcionado bien No sé si esto le pueda, como se dice, repercutir en algo a futuro Ya sea que dure menos la vida del motor o no sé También eso necesitaría averiguarlo bien Y pues lo último que le estaba haciendo también era Me compré igual un control, control remoto Por medio de Mercado Libre, se me costó creo que menos de 100 pesos Y pues este lo conecto a la clavija, a la clavija que va a la corriente ¿No se da cuenta esta clavija va a la corriente? Y es la que alimenta mi fuente de poder Entonces para este, este es el controlito, miren Le intervenía eso, esos dos cables Que uno sería línea y otro neutro Igual sale línea y neutro Este es de desarmar la cajita y ahí mismo te dice la entrada y la salida Es muy fácil, nada más lo conectas estos dos cables pues que vienen desde la clavija Y ya después los conectas acá en la salida Los que salen hacia la fuente Son cosas muy básicas, muy simples de electricidad Pero igual este, también no está de más tomar sus debidas precauciones Entonces este es el cable que alimenta nuestra fuente de poder Su control remoto, que este ya viene con la recepción de este controlito Y que es lo que hace, es como un apagador de paso Nada más que control remoto Tú lo enciendes y ya está corriendo la electricidad para que alimente nuestra fuente Y ya eso es lo que hace que jale nuestro motorcito control remoto Pues nuevamente les digo, no es una manera muy profesional pero yo lo fui haciendo de cosas que tenía allí Y pues ahí a lo que se me fuera ingeniando Ya para la próxima que me quedará mucho mejor El soporte, aquí ya nada más tenemos de agregarle el soporte del aro El que soporta el teléfono Ya nada más de que me llegue la cámara para ver qué tipo de Para anclar el celular o cámara, no sé, que le adapto Y al último el soporte ese donde va el aro de luz Y pues este se los comparto, no para que lo hagan igual Sino que más o menos vayan viendo cómo le fui haciendo Miren, tenemos la base de abajo La base de abajo prácticamente es igual que la base de arriba Y pues un soporte que va justamente en medio del valero Ya dependiendo de qué valeros puedan conseguir Yo también estuve buscando algunas otras opciones Si no hay muchas Afortunadamente tenía este que les digo de mi camioneta Y ya después de ahí ya sea banda o cadena Nada más hay que tener cuidado que quede bien anivelada, bien alineado Y bien centrado todo El motor, este pues como les dije Ya les dije cuál y le adapté esta cadenita Y pues ahí está la idea Hasta el momento pues a mí me lo he estado probando todo Y ya, ya está, perfecto